Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre teorías locas del cine Ya sabéis, son teorías que por más que las puedas ver y hayan cosas en común no te las puedes creer ni de broma Y tengo que volver a repetir que estas teorías no son mías, me dedico a recabar teorías que hay por la red sobre diferentes sagas Y las más locas son las que traigo a este canal, algunas de ellas ni siquiera tienen traducción como es el caso de hoy Que vamos a hablar de una teoría en la que se comenta que Dominic Toretto podría ser un Terminator Y el vídeo que lo comenta está en inglés, así que pues yo he decidido traducir ese vídeo y mostraros esa información Ese vídeo, y lo diré también durante este vídeo que vais a ver, lo tenéis en la descripción por si queréis ver el original Así que nada, vamos a hablar de esta teoría loca, repito, no es mía, vale Simplemente me gusta compartirla con vosotros para que en comentarios pues podamos también comentarla, hablarla Y que me digáis si lo veis lógico, si no, si os parece que podría ser o no Es una teoría que, según este fan, iba a ocurrir en la película número 8 Ya que este vídeo se hizo antes del estreno de la octava entrega Pero, todos los que vimos la 8 ya vimos que no podía ser En fin, vamos con teorías locas del cine ¿Es Dominic Toretto un Terminator? Comenzamos Vamos con esta loca teoría Dominic Toretto podría ser un Terminator Según la teoría que existe sobre un vídeo de un fan de ambas sagas Que ha decidido comparar a Toretto con los Terminators, pues eso, de ambas sagas La franquicia de Fast and Furious dejó de ser hace mucho tiempo una saga sobre unos muchachos apasionados por los coches deportivos Que viven al borde del delito para dar paso y convertirse en el paradigma de los thrillers de acción inverosímil donde los haya Películas que, cada vez que las vemos, estamos, sobre todo cuando hay una nueva entrega Estamos esperando ver cuál es la escena de acción más flipada que pueden hacer en comparación con las entregas anteriores Siempre estamos esperando ver alguna escena que digas esto es imposible Pero aquí lo han hecho, simplemente por el disfrute del personal y de sus fans La novena entrega está cerca, estaba más cerca antes del COVID pero se retrasó un año Y el personaje protagónico que interpreta a Vin Diesel, Dominic Toretto, desde el principio ha sido un estandarte de los valores familiares y de la amistad A pesar de su afición por las peleas y por el exceso de velocidad En la última entrega, la acción se desarrollaba en La Habana Y Vin Diesel, aparentemente, traiciona a los suyos, dominado por los supuestos encantos de una Charlize Theron más seductora y peligrosa que nunca Obviamente en este vídeo no voy a hacer spoilers de las películas Por lo que si no habéis visto todavía la octava entrega De la que, por cierto, Jason Statham me parece lo mejor Pues os la recomiendo Vamos al grano Según el canal de Youtube llamado Jim and Dem Esa octava entrega iba a revelar una conspiración de proporciones gigantescas Obviamente, esta teoría se hizo antes del estreno de esa octava entrega Por lo que esta teoría ha caído completamente Al no revelarse lo que este fan pensaba Pero, aún así, creo que es importante rescatarla y comentarla, como hacemos aquí La teoría de este fan une dos franquicias que son bastante potentes Por un lado, la de Fast and Furious Y por otro lado, la franquicia de Terminator Que la verdad es que, desde su segunda entrega, no ha vuelto a ver la gloria en el cine Bueno, ni en ningún otro sitio Este vídeo fan, por así decirlo, publicado en ese canal Plantea la posibilidad de que Dominic Toretto sea en realidad un Terminator A primera vista, parece una idea muy descabellada De un adorador de las teorías de conspiración Adorador también de estas dos sagas Pero sus argumentos cobran sentido cuando los escuchas detenidamente El vídeo está en inglés Así que he decidido traeros lo que cuenta esta persona Al español para que lo entendáis Y de todas formas, si queréis ver ese vídeo Pues lo dejaré en la descripción Según él, Dominic posee varios atributos Que son bastante compatibles con los atributos que también tienen los Terminator Dominic ha recibido balazos en varias ocasiones en los hombros y en el pecho Sus reacciones siempre han sido bastante parecidas a las de los Terminator Parece que no sienten nada de dolor prácticamente Ya sean disparos o accidentes de coches demoledores Dom aparece siempre intacto físicamente Como si en realidad estuviera hecho de un metal irrompible Su fuerza a veces parece sobrenatural Capaz de levantar un coche con sus brazos Similar a la de las máquinas ejecutoras de la saga de James Cameron El vídeo de Jim and them También compara con imágenes de las películas La similitud en la forma de pelear de ambos personajes La similitud en la forma de pelear Y para aquellos que podrían rebatir la teoría del Termifurius o el Furionator El vídeo esclarece las dudas acerca del comportamiento humano que tiene Dominic Con argumentos extraídos de los Terminators Así que aquí voy a hacer un repaso a esas comparativas que él dice Además de la superfuerza ya demostrada de Dominic Toretto Y el hecho de no inmutarse ante los disparos recibidos Toretto siempre tiene un plan Como los Terminators Y siempre son planes descabellados o suicidas y arriesgados En plan soy el puto amo Como estos de aquí Y además siempre sale ileso Otro punto de unión es que él nunca muere Que va ligado mucho al punto anterior Es un ser prácticamente inmortal Por más golpes, atropellos o disparos que reciba Nunca muere Esto también lo hemos visto en la saga de Terminators Donde vemos como intentan destrozar a los Terminators de mil maneras Y al final terminan acabando con ellos Pero cuesta muchísimo de matar de una manera simple Dom también realiza actividades propias de los humanos Obviamente Como pueden ser comer Y como puede ser tener relaciones sexuales Pero explican esto basándose en los primeros borradores del guión de Terminator de James Cameron Estas ideas iniciales mantenían que como las máquinas tenían tejido orgánico Ellas podían comer Es cierto que estas ideas se quitaron del guión Pero que luego se han recuperado para explicar por qué el Terminator de Terminator Genesis Y de Dark Fate, el personaje de Arnold Schwarzenegger Estaba envejecido Y es que a pesar de ser una máquina por dentro Su exterior es tejido orgánico y envejece como un humano normal Pues bien Esa idea pues fue inicialmente concebida en el guión original de la primera película También se encuentran referencias de esto en la serie de televisión de Terminator Donde recuperaron estos borradores iniciales del guión La máquina en este caso come de todo Es decir, vemos al personaje que hace de Terminator comer varias veces a lo largo de la serie Esto lo hacen también para explicar la obsesión que tiene Dominic Toretto con la cerveza Corona Que es la que más le gusta Podría ser que la cerveza Corona funcionase de combustible para Dominic Toretto En cuanto al sexo, si bien no se ve de forma explícita en las de Terminator Sí que es verdad que se recurre a él para conseguir según qué metas Por ejemplo, vimos en la tercera película que Terminatrix se sexualiza Busca un modelo atractivo y además se pone más tetitas de las que les venía por defecto En la serie también hay escenas que insinúan que el Terminator mantiene relaciones sexuales Dom mantiene relaciones sexuales Por lo que dejaría atados esos dos cabos sueldos Ya que ambos realizan actos propios de los humanos Los Terminators en este caso para mezclarse mejor entre ellos Vale, hay algo que nos hace pensar que Dominic no es un Terminator Y es que Dom tiene familia A su hermana, que ya conocemos Y al hermano que vamos a conocer en la 9 Ambos son de carne y hueso Por lo que esto haría poco factible que Dominic fuera un Terminator Pero este vídeo sugiere que existe un Dom original de carne y hueso El cual es el hermano real de estos dos que hemos comentado Pero este Dom fue cambiado por un Terminator cuando fue enviado a la prisión de Lompoc Durante dos años Después de golpear a Kenny Linder hasta la muerte con una llave inglesa Según este vídeo de alguna forma Skynet vio algo especial en Dom Para conseguir ser un elegido Y eso explicaría por qué nunca regresó antes Porque fue sustituido por un Terminator Personalmente creo que esta teoría es una de las más fumadas que hemos hablado en este canal Y creo que la menos consistente de todas las que hemos visto en esta sección Aunque es cierto que comparten ciertas cosas Que podrías decir, bueno, sí que lo son Pero el hecho de que Dominic Toretto sea una máquina de matar Que prácticamente no siente dolor Y que es casi inmortal Es simplemente porque, coño Dominic Toretto es Vin Diesel Y Vin Diesel es el que pone la pasta para estas películas Y además, el protagonista Así que, son películas para fliparse Y bien lo sabe Por lo tanto hace este tipo de cosas Las similitudes entre Dom y Terminator existen Pero no es una teoría que yo diría Esto es real o puede ser así Para mí, no ¿Qué opináis vosotros de esta teoría? La verdad es que es una fumada Pero, como teoría, mola Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el vídeo De la sección Teorías locas del cine Y en este caso Pues hemos hablado De que Dominic Toretto Podría ser un Terminator La verdad es que Es una teoría que me hace bastante gracia Porque la veo demasiado loca Quizás de las más locas Que hemos traído aquí Y eso que alguna también se las traía Como que Jack de Titanic Era un Terminator enviado al pasado En fin Terminator está muy presente En los corazones de los fans Y de los que les gusta hacer Conspiraciones y teorías raras ¿Qué os parece esta teoría? ¿La veis plausible? ¿No creéis que podría ocurrir en algún momento? ¿Creéis que las uniones que hay Entre Dominic y Terminator Son fundadas? ¿O simplemente una fumada de esta persona? En fin Dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Las teorías no son mías Repito Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!